Se me destroza el corazón en mil pedazos Me siento solo como una pluma en el aire ¿De qué me sirve ya la vida de este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Ay que Diosito me quito a mi pobre madre Ya que una madre no se compra con dinero Yo no cambiara ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre Mi sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es útil porque ya me lloro tarde No hay un tesoro malvado No hay un tesoro malioso en este mundo Como en la madre que nos dio el ser y la vida Que su cariño no se aprecia hasta que muere Que llora siempre cuando ya se ve perdida Yo no cambiara ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre Mi sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya le lloro tarde No hay un tesoro malvado de oro No hay un tesoro malvado de oro Y el cariño de oro No hay un tesoro malvado de oro